Nos encontramos en estos momentos en el sector de San Gabriel, en donde vamos a hablar con la comunidad, vamos a escuchar sus inquietudes y a resolverlas. Cuéntenos cómo se ha visto la comunidad afectada con la fábrica de pinturas que había en el sector. Horrible, horrible. No nos hemos muerto porque yo soy muy grande. Imaginen que eso prendía una cosa horrible, unos líquidos y eso era un oficiado. Me tenía que poner una careta y cerrar las peces y siempre entraba dentro de las piezas. Vamos a seguir recorriendo la comunidad del barrio San Gabriel, del sector de San Gabriel, porque precisamente estaban afectados por esto que estaba sucediendo. Y bueno, que sean ellos mismos, ante la buena noticia, que nos cuenten qué piensan ahora de que se cerró, lógicamente, este sitio. Caballero, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? John Jairo Rendón. John Jairo, cuéntenos, usted fue el que tuvo la iniciativa precisamente con la comunidad de querer acabar con una afectación que estaba, lógicamente, involucrando a toda una comunidad. Cuéntenos cómo fue esto y qué se hizo. A ver, yo les digo que la afectación de la comunidad es una cosa impresionante. No es de acabar con una empresa, sino que no tenía los requisitos suficientes para trabajar. Estamos hablando de una empresa que sus procedimientos son artesanales, no tienen una buena técnica y por consiguiente los riesgos son más altos. No cumplía con ninguna norma de seguridad, no tenía planes de emergencia, planes de contingencia y no tenía los químicos que se deben utilizar para apagar el incendio de los químicos que ellos utilizan. La Administración Municipal, en cumplimiento del nuevo Código de Policía y en aras de salvaguardar la vida y la seguridad de la comunidad y por las reiterativas quejas de los habitantes, determinó el cierre definitivo de esta empresa de pinturas. Esta empresa, una empresa de pinturas, no cumplía el plan de ordenamiento territorial, específicamente en lo que tiene que ver con los usos del suelo. Era un uso prohibido. Es importante recordarle a la comunidad que los principales aliados para la gestión del riesgo de desastres son ellos. Ellos son los que nos deben reportar a la oficina. Si tienen alguna empresa a la cual pueden estar generando un riesgo, nos la reportan. Nosotros la visitamos y técnicamente podemos dar un visto bueno o un visto negativo para la labor que está ejerciendo esta empresa en ese sector, en esa comunidad. De esta manera terminamos en el sector de San Gabriel, por hoy, y seguiremos quizás en su sector, pero simplemente queremos llegar a resolver las inquietudes que la comunidad tenga y aquellos problemas que los estén aquejando. Somos nosotros, la Administración Municipal, la Alcaldía de Itagüí. Sigamos avanzando.